¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Oigan pues en la recomendación de la semana nos encontramos en la Colonia del Valle que como ustedes saben ya hemos grabado en distintos lugares bastante chidos, bastante sabrosos y muy muy buenos. En esta ocasión nos venimos a una cafetería que yo he tenido la oportunidad de probar que se llama Egg Café. Esta se encuentra a costado de los tacos argentinos que ya grabamos hace aproximadamente como un año. Esta cafetería se encuentra sobre avenida Shola 10 en la Colonia del Valle Norte entre Insurgentes y División del Norte. El metrobús más cercano es la Piedad de la Línea 1. Aquí vamos a poder encontrar distintos platillos y distintas bebidas que son muy buenas. Y pues el día de hoy vamos a probarlos y a degustar porque seguramente vamos a comer y a saborear un montón de cosas bien bien sabrosas. ¡Acompáñenme! Lo que podemos encontrar en esta cafetería de Egg Café pues obviamente son distintos tipos de bebidas en donde podemos encontrar bebidas calientes como cafés, bebidas látees por ejemplo de sabor de churro, de chocolate, de mazapán, de algodón, de azúcar. También algunos frappés, algunos látees fríos. Y en cuanto a los alimentos pues podemos encontrar ya sea desde los desayunos que es pues como los huevos, los chilaquiles. Tienen también molletes que son preparados con un pan artesanal. También podemos encontrar ensaladas, pastas, papas a la francesa, algunas hamburguesas, emparedados que serían pues como tipo sándwiches. Y pues los postres. Yo ya había tenido la oportunidad de venir a esta cafetería en algunas ocasiones y ya había probado algunos de sus platillos. Porque pues este lugar se encuentra cerca de los tacos argentinos que ya habíamos grabado hace un tiempo. Miren este que tenemos en nuestras manos es el emparedado de pollo al pesto que tiene un costo de 125 pesos. Ya llegamos a probar nosotros en una ocasión el pollo al pesto que fue en la cafetería de Momento Café. Que es un pollo preparado de una manera muy especial y gourmet. Que es, siento yo que es como de los platillos y las pastas italianas que sabe muy bien. Bien, este emparedado viene pues con el pollo al pesto con tocino y pues pan de caja, ¿no? Que es el pan tradicional y una especie de ensalada. Pollo al pesto con tocino, vamos a probarlo. Fíjense que lo que yo me doy cuenta que predomina mucho en las primeras mordidas de este sándwich es pues lo crocante que está el pan por la costra de mantequilla que le queda. El pollo al pesto sabe muy bien, les digo que yo ya había tenido la oportunidad de probarlo. Es como si fuera un buen acompañamiento del pollo en una pasta. Sabe muy bien y el toque que le da el tocino al sándwich, miren, ¿eh? Y para acompañar este buen sándwich me pedí este que es un frappé de mazapán. Que se me antojó mucho, a mí me gustan mucho las bebidas que son sabor mazapán. Este frappé de mazapán tiene un costo de 75 pesos y pues vamos a probarlo. Sabe como si literal se hubieran titulado un montón de mazapanes en esta bebida. Está muy fría, muy refrescante, está muy bueno, ¿eh? Me recuerda mucho este frappé a cuando probé yo los curados de mazapán por primera vez. Y se me hizo buenísimo ese curado, se me hizo riquísimo. Aquí este frappé de mazapán, híjole, está muy, muy rico. O sea, literal, es a lo que sabes, a un montón de mazapanes bien, bien concentrados, muy frío, muy refrescante. Fíjense que cuando yo vi el sándwich en el plato, como que no se veía tan grande. Pero, por ejemplo, vean este trozo. Yo creo que sí quedas bien, ¿eh? Ahora procedemos con una pasta a la boloñesa que quizá no se vaya a ver mucho porque el plato es enorme, inmenso. Pero este tiene un costo de $130 pesos. Este igual siento que es una porción para dos personas. Igual y el costo para una sola persona puede ser un poquito elevado. Pero entre dos siento que queda de maravilla porque la pasta es llenadora, ¿no? Vamos a probarla. Viene, pues ya saben, ¿no? Como tiene que ser la pasta a la boloñesa. Con jitomate, viene con su carne molida, ya sazonada previamente. Viene con su toque de queso parmesano. La pasta, dejémoslo que sabe a lo que tiene que saber. El sabor de la carne no es muy fuerte, o sea, le combina bien. Y el toque del queso parmesano también bueno. Ahora vamos a probar un churro latte caliente. Aquí me estaban explicando que todas las bebidas se pueden pedir en frío, en caliente o en frappé. Eso creo que es algo bastante chido. Que se agradece. Este es un churro latte. Yo no he probado un café o un frappé de churro, entonces vamos a probarlo. Sí sabe como una chopeada de churros, ¿eh? O sea, es como si tú te chopearas tus churros del moro en tu buen café, un buen capuchino. Está dulce. O sea, eso sí se tiene que reconocer. Les digo que es como los churros. Anda, pues ahora deleitense con esta buena hamburguesa de res que tiene un costo de $130 pesos. Viene con papas a la francesa y pues la hamburguesa en esta presentación. Tiene con pan artesanal, 130 gramos de carne de res, tiras de tocino, queso manchego, lechuga, jitomate y cebolla caramelizada. Vamos a probarla. Aprovechito. En la primera mordida la carne está muy jugosa. El pan está súper suave. Me gusta que tiene una textura muy fluffy. Mantequillosa. Es como si te estuvieras comiendo como un cuernito, más o menos. La carne está muy, muy suave. Me gusta la jugosidad de la carne. Eso se lo reconozco bien, bien cañón. El sabor del tocino bien. Pues el tocino es, ya saben que todo lo que viene en la hamburguesa, en cualquier alimento, el tocino lo realza bien cañón. Y ahora procedemos ya para terminar un late de algodón de azúcar. Este tiene un costo de $85 pesos y pues vean que se ve bastante bien. Me gusta mucho el color. Se me hace llamativo, diferente. Vamos a probarlo. Me sabe como a bombones. Como si trajera malvaviscos. Como cuando pruebas este chocolate caliente le pones los malvaviscos encima. Fíjense que este no se me hace tan dulce como el de churro. Lo que es este y el de mazapán, los dos se me hicieron muy buenos. Tienen buen sabor. Están muy refrescantes. Amigos, pues nos ganó la noche pero terminamos muy contentos. La verdad es que yo disfruté muchísimo la comida. Puedes comer muy bien a un precio aceptable. Yo estuve viendo que yo creo que lo que te vas a gastar son aproximadamente unos $200 pesos por persona. Si vienes acompañado pues igual te sale un poco más barra. A mí lo que más me gustó sin broncas es el sándwich pesto y la hamburguesa. La pasta yo la pondría como en tercera opción porque se me hace muy grande la porción. Y yo creo que para una persona, o sea, igual y si te la acabas. Pero ya vas a acabar demasiado lleno. En lo personal yo diría que ese buen sándwich o la hamburguesa te va de maravilla. Los horarios de Excafé es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8.30 de la noche. Los domingos no abren. Entonces hay para que lo apunten, manda y se puedan venir a dar aquí una vuelta. Ya saben que si les gustó este video por favor regálame muchos likes. No te olvides de compartirlo, suscribirte. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que me encuentras como Danisuk. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye.